El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Educación, lanzó hoy el quinto programa de apoyo al mantenimiento de edificios escolares públicos, el cual constituye la primera campaña descentralizada de recuperación y cuidado de centros educativos, en la que tendrá un papel fundamental en la gestión de los recursos las organizaciones de padres de familia con las autoridades. El presidente de la República, Jimmy Morales, inauguró el programa destacando la participación de las OPF en este y de los demás proyectos de educación, con lo que contribuyen con la transparencia y buena administración del dinero asignado a la formación escolares de los niños, niñas y jóvenes del país. Estoy feliz de que los padres de familia participen. Ustedes son mis mejores garantes y testigos de lo que se dice es verdad, declaró Morales. El gobernante agregó que se continuará trabajando con los padres de familias para que nos ayuden en el proceso de la reconstrucción de las escuelas. De igual manera, el mandatario hizo un llamado a mantener limpios los edificios educativos, ya que todos somos responsables del cuidado y limpieza de estos. Y ahora, vamos a utilizar las organizaciones de padres de familia para que ustedes, sabiendo las necesidades y teniendo la creatividad que tienen y teniendo la capacidad de poder ejecutar lo más inmediatamente posible, nos van a ayudar a reconstruir esas más de mil escuelas. Por su parte, el titular de la cartera de educación, Óscar Hugo López, detalló que con el quinto programa de apoyo al mantenimiento de edificios escolares públicos, se busca reparar alrededor de 4 mil escuelas a nivel nacional por medio del trabajo y acompañamiento de los padres de familias. Vamos a empezar por estas 1.200 que podrían aumentar, como se ha escuchado, con 170 millones de quetzales. Sin embargo, en el préstamo del BID también ya estamos trabajando y a final de año vamos a hacer otra inversión. Se está haciendo el lanzamiento del préstamo del BID en el mes de septiembre. Si todo funciona en las fechas que nosotros queremos, entre octubre y noviembre estaríamos haciendo otro desembolso para próximamente otras 2.000 escuelas. Estamos complacidos de que las OPF participen en este tipo de esfuerzos. No solo es tema de infraestructura, es el tema de alimentos y útiles. Es un esfuerzo donde todos nos unimos para mejorar la educación del país, rezató López. El ministro explicó que este proyecto responde a una estrategia integral que garantizará espacios dignos y saludables para la niñez y la juventud guatemalteca. Gracias.